Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un videíto más de My Hero Ultra Impact a un nuevo showcase, nuevo análisis de personajes habéis tenido, si no me equivoco, ya deberíais haber tenido el showcase de Momo STR uno de los personajes más chetados del juego hasta la fecha, obviamente, si vas a llevarlo en un team STR que ojo, si lo llevas fuera un team STR, ya te digo yo que puede funcionar igualmente bien pero obviamente dentro de un equipo STR pues es mil veces mejor, ¿no? hoy vamos a hablar de la parte extra de su banner de la unidad STR que han introducido con Momo que va a ser nada más y nada menos que la Uraraka de animadora, ¿no? una carta que también está muy pero que muy bien, que está 100% centrada en el suporteo sobre todo si la vamos a llevar en un team amarillo, pero que de nuevo también la podemos llevar en otro tipo de equipos y que realmente lo que es aportar ofensivamente no aporta gran cosa pero sí que aporta gran cantidad de buffos, aporta gran cantidad de defensa y también pues otro tipo de cositas como podría ser bajar el cooldown de las habilidades de tus aliados, etc, etc, etc así que vamos al lío, vamos a empezar con el análisis como siempre vamos a hablar un poquito de los Splash Art que de nuevo, para ser SR yo creo que este tipo de Splash Art está muy bien sí que es cierto y esto es algo que no me ha gustado mucho a lo mejor es precisamente por la temática no lo sé, realmente no sé exactamente la razón pero por la temática, pues bueno, tanto Momo como esta Uraraka tienen este tipo de acompañamiento con estas bolitas de colores que ya las he visto en unos cuantos personajes femeninos y no me gusta que se repitan tanto pero bueno, aún así el Splash Art es muy bonito es realmente bonito, tanto el Splash Art normal como el UR y en este caso el UR, perdón, el UR, el Awaken en este caso sí que me gusta más ¿por qué? porque aquí sí que se está viendo que está utilizando su poder con el pompón cosa que en el primer Splash Art no lo está haciendo que precisamente con Momo, como os comenté en el vídeo del otro día pues es exactamente al revés en el Awaken no utiliza su poder y sin el Awaken sí que utiliza su poder en el Splash Art así que me gusta más este, está bastante bien y los Splash Art en sí son bastante chulos sigo pidiendo, por favor, que continúen por este lado que sigan por el lado del fanservice que mola, de unidades que no sean 100% sacadas del anime aunque en este caso sí sean así pero bueno, de momentos más divertidos ya me habéis entendido así que sin más, aquí tendríamos los Splash Art del personaje y nos pasamos directamente con su análisis es una unidad SR que va a estar como Featured dentro del banner de Momo y es en este caso del atributo MND que ya han salido unas pocas unidades sobre todo en las últimas semanas ya sabéis que ha salido el Amachiki que sería el tanque principal de ese equipo y podríamos acompañarla de esta unidad para soportear muchísimo más para añadir mucho más tankines a ese equipito pero bueno, las afiliaciones serían las siguientes clase 1A, estudiante de la UA heroína y también femenina en términos de estadísticas he estado revisando pues bueno, lo poco que me deja revisar actualmente la database la ofensividad la vamos a dejar a un lado porque es que da totalmente igual el personaje sí, con la ultimate puede llegar a hacer golpes está bastante bien puede pegar fuerte pero vamos a dejar un poco al lado el power porque realmente lo que vamos a aprovechar de este personaje es que aguante lo máximo posible importante, este personaje llega a 29.520 de vida si os fijáis por aquí al nivel máximo tendría 24.000 y luego con el entrenamiento extra que ya sabéis que son 5.000 extra de vida 1.000 extra de ataque y 100 extra de velocidad pues aquí pone que llegarías a 40.000 de vida obviamente esto está mal se les ha escapado un numerito en este caso sería de 29.520 de vida 5.838 de poder 439 de velocidad y el crit rate y la defensa ya sabéis que por norma general en la mayoría de personajes es exactamente la misma así que nos pasamos ahora sí que sí con las habilidades con la ultimate la única habilidad del personaje que va a ser capaz de hacer daño y es la siguiente hace un 450% de daño a un solo oponente y aparte va a bajar el cooldown de las habilidades de todos nuestros personajes en uno esto obviamente está realmente increíble porque si tiramos esta habilidad después de por norma general haber tirado todas las habilidades de nuestro equipo pues obviamente va a hacer que lleguemos antes a poder hacer de nuevo pues el combo de habilidades volver a generar energía de ultimate etc 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 así que muy bien sin embargo el resto del kit del personaje es totalmente de support y es que como veis no hay ningún tipo de multiplicador ofensivo en ninguna de las otras dos habilidades primera habilidad espíritu lleno o llena de espíritu mejor dicho cuando la vida está por encima del 50% vamos a incrementar el poder de nuestros aliados en un 25% durante 3 turnos es decir en early game vamos a buffar bastante a nuestros aliados sin embargo si tiramos esta habilidad por debajo del 50% de vida en lugar de buffar un 25% vamos a buffar un 40% también durante 3 turnos lo cual está súper súper bien el cooldown es de 5 turnos pero es que aparte esta habilidad lo que va a hacer es aumentar el plus ultra ghost que es la barra de ultimate de todos los personajes de nuestro equipo excepto de ella misma en un 40% lo cual quiere decir que nos va a buffar el power y nos va a buffar también lo que sería básicamente la generación de energía de ultimate importante ninguno de estos efectos beneficia a la propia auroraca sino que solamente a las unidades de su equipito luego la segunda habilidad peaceful cheer como ánimo de la paz o de si yo diría que sería algo así ánimo de la paz lo que va a hacer es que le va a dar a todos los aliados una barrera que va a nulificar un golpe esto es brutal esto es brutal y es que todos sabemos cuando nuestros enemigos nos van a tirar las ultis ya sean en pv y ya sean en pvp esto es algo que no me termina de gustar sobre todo en pvp pero en general si puedes timear esta habilidad para tirarla cuando te van a tirar las ultis que por norma general son las habilidades más poderosas del juego o incluso si la puedes tirar antes de recibir una habilidad que sabes que te hace muchísimo daño pues oye literalmente estás nulificando totalmente una de las habilidades más importantes del rival y bueno a partir de ahí lo más normal es que te acabe haciendo basiquitos y ya está así que súper fuerte esta habilidad aparte de eso también va a llenar la barra de ultimate del personaje de los personajes perdón de este personaje perdón de Uraraka en un 30% entonces pues bueno gracias a esto vamos a poder llegar a la ultimate lo antes posible porque la ultimate es la única habilidad ofensiva que tenemos y aparte mientras tanto vamos a estar soporteando a nuestros aliados ya sea aumentando su poder aumentando su propia barra de ultimate y también dándoles barrera para un equipo MND es brutal y es que como estaré diciendo por aquí incrementa también el skill impact de todas las unidades MND en un 25% lo cual va a hacer que nuestras habilidades hagan muchísimo más daño bueno un 25% más de daño que la verdad es que se nota bastante finalmente una vez por combate cuando la vida está por debajo del 50% le va a dar al personaje una barrera que va a esquivar un total de dos golpes lo cual va a hacer que con suerte podamos llegar a recuperar el cooldown de las habilidades y volver a seguir tirando habilidades para seguir bufando nuestros aliados para aprovechar de estar debajo de ese 50% y seguir bufándolos de una forma más poderosa como habíamos visto anteriormente seguir acelerando sus ultis etc etc pero es que aparte de meter esto lo que va a hacer es que va a incrementar la habilidad la generación de ultimate de este personaje en un 40% es decir lo más normal es que cuando lleguemos a este punto ya hayamos generado suficiente energía de ultimate hayamos tirado una ulti nos bajan un poco más de vida y vamos a de nuevo generar otro 40% de ulti y encima nos vamos a poner defensas gracias a la barrera no sé el personaje es muy completo obviamente no se puede comparar con los personajes UR y esto es algo que tenéis que tener en cuenta los personajes SR están en una liga totalmente distinta respecto a los UR y es que los SR estadísticamente son más pobres es lo que hay si tuviésemos este personaje 100% supportive de support en una unidad UR yo creo que no mucha gente estaría muy contenta y no lo valorarían tanto de igual manera yo creo que sería posiblemente también de una de las mejores unidades del juego porque estaríamos hablando de estadísticas bastante más altas pero bueno el personaje me mola un huevo está súper interesante otra unidad de BND en este caso para buffar el skill impact lo cual está brutal en cualquier equipo de este estilo podría caber y no sé está muy bien de verdad muy pero que muy bien al final los personajes SR tenemos muchas más facilidades para sacarlo en este caso sacarla así que si la sacamos de las tiradas gratis y demás pues yo creo que podemos estar de enhorabuena así que nada más yo me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvides de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo videíto hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.